¡Ay, amor! Me ilusioné de la mujer que no creía Me fuese a dejar roto el corazón que fría Fue cuando dijo que este amor no le importaba Con unas lágrimas dije que esto acabara Al momento todo se me vino abajo Con las mentiras, las desdichas y el engaño Era mi culpa por estar siempre confiado De aquel amor que siempre había cultivado ¡Qué mujer tan fría! ¡Maldición! ¡Qué suerte la mía! No debí encontrarla nunca Nunca pensé que a mí me pasaría ¡Qué mujer tan fría! Pensé que algún día cambiaría Fue por su orgullo y su dureza que tendría Que acabar mezclada en vicios y cantinas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, amor! Serían las once junto al bar de aquella esquina Yo me tomaba con mi amigo unos tequilas Al dar la vuelta sorprendida Al dar la vuelta sorprendida me miraba Pues ya sabía que con otro me engañaba Pensando en todo pero menos en su farsa Al cantinero pedí un disco y me llegaba Con qué cinismo y qué frialdad le coqueteaba Era muy obvio que mi amor no le importaba ¡Qué mujer tan fría! ¡Maldición! ¡Qué suerte la mía! No debí encontrarla nunca Nunca pensé que a mí me pasaría ¡Qué mujer tan fría! Pensé que algún día cambiaría Fue por su orgullo y su dureza que tendría Que acabar mezclada en vicios y cantinas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!